Otros temas. Revive la discusión para suprimir el salario escolar del sector público. El Mideplan pide mantenerlo, mientras que empresarios piden por su parte la eliminación. 150 mil, 155 mil, para ser exactos, trabajadores recibieron los montos que equivalen a un salario adicional. En enero de 2020, un estimado de 155 mil trabajadores públicos recibió el llamado salario escolar, un monto cercano a los 170 mil millones de colones. ¿Pero qué es el salario escolar? Es un pago, un porcentaje diferido del salario ordinario. Este es un pago entonces que en lugar de yo recibir mes a mes, se va dejando y un porcentaje se paga de forma diferida en enero de cada año. A este salario completo se le aplican las cuotas obrero patronales, embargos y pensiones alimenticias. Son todas las retenciones normales menos el impuesto de renta. Nació en 1994 por decreto ejecutivo y fue definido por el Registro Civil como un plus. Se retenía el 1.25% del salario de cada mes. En el 96 el monto subió a 3.58. Para el 98 llegó a 8.19% del salario y desde 2016 se escalonó desde 8.23 hasta llegar en 2018 a 8.33%. Básicamente se suman los salarios del 1 de enero al 31 de diciembre y se paga el 8.33% de esa suma, el equivalente a un salario completo. Aquí surge otra pregunta. ¿Es un plus, un sobresueldo o un regalo? Aún y cuando hablamos de un único sector público, el tratamiento del salario escolar no es el mismo en todas las instituciones públicas. Por ejemplo, tratándose de instituciones del gobierno central, podemos hablar de que es un pago diferido del salario. Pero esto es para, repito, solo una parte del sector público. En febrero de 2018, la Sala Segunda, el máximo tribunal en materia laboral, definió. Esta sala ha dejado claro el criterio de que el salario escolar no constituye una retención salarial que se paga en forma diferida en cada mes de enero, sino que es un componente salarial más. El salario es un elemento esencial de cualquier contrato de trabajo. Por ende, si se valora su eliminación, se estaría impactando directamente un rubro como el salario. El mismo criterio tiene el Ministerio de Planificación, que explicó Hacienda la semana anterior, que eliminar el salario escolar atenta contra las finanzas de los trabajadores y, por ende, del Estado, porque de suprimirse debe trasladarse a los salarios ordinarios. Para el sector privado se definió, desde 2008, que se trata de un ahorro de salario. Debe ser solicitado por el trabajador para que se entregue cada mes de enero. Bueno, y lo hemos visto durante estos días. Salario escolar, una discusión que se repite. La presión, por un lado, para eliminarlo. Lo que revive en medio de la pandemia. Y, por el otro, la aclaración de algunos que dicen que no se trata de un privilegio, sino parte del salario público. ¿A qué obedece ese salario escolar? Una carta extensa del Ministerio de Planificación al Ministerio de Hacienda. Explica los detalles y argumenta que es peor eliminarlo. ¿Por qué? Nos acompaña Roxana Morales, del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias, Roxana. Sí, muy buenas tardes. Veíamos que en estos días, que en medio de la pandemia, de la crisis también, sobre todo en diferentes sectores, turismo, por ejemplo, que están sobre la mesa, ¿qué podemos eliminar? ¿Dónde se puede ahorrar? Y vuelve el salario escolar. Eliminar, porque hay unos que consideran que el salario escolar es una gollería y otros no, es un derecho que corresponde, que tiene una historia. ¿Usted qué dice al respecto? Sí, bueno, no soy experta en derecho laboral. Sin embargo, es claro las manifestaciones que ha realizado el Ministerio de Planificación en estos días que indica que el salario escolar es una parte del ajuste salarial que debía hacerse en 1994 y que no se hizo en ese momento, sino que se dejó como un pago diferido para el mes de enero. ¿Qué significa? En 1994, en el ajuste salarial que se hacía a medio año, se estableció que se iba a hacer un ajuste de un 8%. Esto a pesar de que la inflación de ese año fue un 9%, es decir, además ya había una pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, el gobierno en ese momento no tenía la suficiente liquidez para pagar inmediatamente ese ajuste salarial y decidió hacer un ajuste de un 6.75% a los salarios base y el restante, un 95%, no se aplicó inmediatamente, sino que se pagó de manera diferida en el mes de enero de cada año. Y de ahí se iba acumulando entonces ese monto que no se le pagaba mensualmente, pero ya es parte de su salario. Por eso no se reflejan las colillas salariales, porque es una retención o un pago diferido que se va a hacer de esa base salarial, de ese ajuste salarial que no se hizo en el mes de julio hasta el mes de enero. Y así fueron dándose los ajustes o las acumulaciones durante los siguientes años hasta el día de hoy que tenemos una retención o un ajuste de un 8,33% que al final significa un salario adicional en el mes de enero o el equivalente a un salario adicional y por eso incluso tiene deducciones por cargas salariales y por pensiones inclusive, ¿verdad? Entonces es parte ya del salario del trabajador. Vamos a ver en una pantalla precisamente lo que usted está diciendo, el resumen de lo que usted está diciendo, ¿por qué, cómo se originó esto del salario escolar que para algunos, como decíamos al arranque, debe ser eliminado y para otros no? Bueno, corresponde el aumento salarial de 1994, surge por acuerdo del Consejo Nacional de Salarios, faltaban recursos para el incremento al sector público y también nos mencionaba Roxana, se pagó primero el 6,75% que luego se ajustó, el restante 1,25% en enero de 1995 y siguientes. Ahora, en medio de la pandemia surge nuevamente esto y que algunos lo consideren, vamos a ver otra pantalla donde algunos dicen, bueno, como el exministro de Trabajo que estuvo en ese momento y dicen, no es un plus, no es una granjería, no es un regalo, es el equivalente a un salario que el trabajador se ganó al ahorrar parte de los aumentos. Entre otras palabras, forma parte del salario. Esta es la posición de Farida Yales, era el ministro de Trabajo en ese momento, pero también está la otra posición. Tenemos el criterio de Otto Guevara, donde ha dicho insistentemente que es un sobresueldo y que no es una retención. Incluso tiene una acción de inconstitucionalidad esperando una respuesta para que este sea eliminado. En medio de la pandemia, ¿cómo aclarar también en donde el gobierno y por el otro lado el sector privado quieren recursos que apoyen su gestión? ¿Cómo dejar claro su posición? Es decir, que no es una regalía y que no es una bollería. Sí, yo creo que el Ministerio de Planificación lo deja muy claro. En caso de querer eliminarse del salario escolar, en realidad lo que se tendría que hacer es pagar ya ese porcentaje que le corresponde al trabajador. Vamos a ver si me explico. Si yo en este momento o el gobierno decreta un aumento de salario de un 2% y no me lo aumentan ya a mi base y me dicen, no, se lo voy a dar en enero, ese incremento salarial es mío. Eso pasó en ese momento. No se aplicó inmediatamente, pero el gobierno se comprometió a darlo en enero de cada año. O sea, ya es parte del salario. Cuando nosotros nos contratan en el sector público, ya tenemos dentro del contrato que hay un salario escolar que se aplica en el mes de enero. Entonces, ¿qué es lo que dice incluso el Ministerio de Planificación? En caso de eliminarlo, no significa que no se va a pagar, sino más bien que se tendrá que pagar ya en cada adelanto de quincena que se la hace el trabajador porque ya es parte de su salario. De lo contrario, iría contra el derecho laboral, ¿verdad? Es lo que se estima. Entonces, más bien generaría presiones adicionales al gobierno central porque tendría que derogar una mayor parte para pagar lo correspondiente al salario escolar mensualmente de cada trabajador. Y con respecto a lo que usted decía, es que en una carta del Ministerio de Planificación al Ministerio de Hacienda, precisamente se menciona lo que dice Roxana, la economista invitada. Y lo tenemos en pantalla, lo que contesta la ministra de Planificación en esa carta. Dice, en caso de suprimirse el salario escolar, no generaría ningún efecto positivo en las finanzas públicas y, por contrario, sería perjudicial. Ese porcentaje tendría que trasladarse a los salarios que realiza mensualmente con adelanto quincenal. Esto, la carta la firma María del Pilar Garrido, Ministra de Planificación. Ahora, esto es lo que sucede en los hechos, pero también hay una sensación y una percepción dentro de la sociedad de que hay un desbalance, de que hay una... y de forma injustificada entre lo que reciben los salarios y los asalariados del sector público y lo que reciben los asalariados del sector privado. Y ahí se profundiza también la diferencia entre uno y otro. Ahora, esto merece también la atención, porque es lo que considera parte de la sociedad, que aunque no está en hechos, pero sí es una sensación o un sentimiento que se propaga. Y esto también es negativo. Sí, y yo creo que también muchas personas han tendido a polarizar a lo público y lo privado. Y en realidad, en este momento, los trabajadores del sector público no están de vagos como piensan algunos. En realidad, estamos haciendo teletrabajo y estamos realizando las mismas funciones que se hacen. Estamos incluso, a veces, trabajando más de la cuenta porque tenemos un proceso de capacitación arduo que tenemos que realizar para poder realizar este trabajo a distancia. Y hay funcionarios que no pueden hacer teletrabajo, pero están dedicados a otras funciones, como cuáles? Hay funcionarios que están ayudando al repartir alimentos, ayudando a repartir medicinas, en caso de choferes, hay recopilación de alimentos, grupos que se han organizado, etc. En realidad, la gente está trabajando. ¿Qué es lo que se plantea? Y no solamente nosotros lo planteamos desde la Universidad Nacional hace unos días, sino también el Banco Mundial. En este momento, lo peor que puede hacer el Estado es recortar el gasto público. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde más bien necesitamos sostener la demanda, sostener la estabilidad del sector trabajador. También es cierto que, a pesar de que los trabajadores del sector público mantienen sus ingresos completos, gran parte están haciendo frente, no solo al mantenimiento del núcleo familiar, sino también a familiares que han quedado sin empleo. Es decir, a su vez, ese salario sirve para colaborar con otras familias en el país. Y además, nosotros hemos planteado un recorte generalizado de salarios del sector público tendría, al final, efectos más negativos sobre la economía. ¿Como cuáles? Más presiones sobre el Fondo de Capitalización Laboral, y por tanto, más presiones sobre los precios de los bonos, sobre tasas de interés. Tenemos un sector público altamente endeudado. Ya lo han manifestado, por ejemplo, datos del Ministerio de Educación Pública, donde cerca del 60% de trabajadores del Ministerio de Educación Pública reciben mensualmente menos del 50% de su salario, incluso un 20% recibe menos del 20% de su salario. ¿Qué pasa si nosotros reducimos también los salarios del sector público? Bueno, esta población no va a poder hacer frente a sus créditos, no va a poder comer, y vamos a tener más presiones en el programa de proteger, por ejemplo. Ahora, viéndolo también desde el otro punto de vista, en esa situación están muchos empleados del sector privado. Es decir, esa situación que usted dice que tal vez se encuentra de forma diferente en el sector público, lo viven los empleados del sector privado. Pero ahí voy también a la propuesta de ustedes, porque aparte de que el Banco Mundial y ustedes como observatorio han dicho los inconvenientes en general de afectar con menos dinero el mercado, las actividades, tienen propuestas para que sea más equilibrado eso que se vive tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Cuáles son esas propuestas? Sí, bueno, para nadie es un secreto que ahorita lo que necesitamos nosotros o el Estado es tener los recursos, la liquidez necesaria para hacer las transferencias a estas familias que se han quedado sin ingresos, que se han quedado sin sus empleos o se le han reducido sus jornadas laborales. ¿Por qué? Porque necesitan comer, necesitan satisfacer sus necesidades básicas y se ocupa crear un fondo de solidaridad. Entonces ahí estamos nosotros de acuerdo. Bueno, es posible que todos los sectores aportemos algo. Todos por igual. ¿Por qué solo pensar en asalariados? ¿Por qué no pensamos en las rentas de capital? Ahí tal vez la interrumpo, es decir, no pensar solo en asalariados del sector público y del sector privado, que en este caso estamos solo con el sector privado. Entonces decir, bueno, no solo los asalariados en los dos, aunque sí se está, la propuesta de ustedes incluye precisamente los dos. Sí, porque precisamente al inicio de esta crisis se planteó en algún grupo que se grabaran los salarios del sector público. ¿Por qué solo los del sector público? Si todos tenemos salarios, tanto el sector público o privado, los que tienen altos salarios, también tiene que ser una afectación progresiva. Nosotros estimamos, por ejemplo, hay una discusión sobre el tema de generar un impuesto adicional al salario para crear este fondo. Actualmente existen diferentes tramos para pagar el impuesto sobre la renta. Lo que nosotros planteamos es que a partir del segundo tramo, que empieza a un millón 233 mil colones, se le aumente el impuesto de renta que actualmente paga de un 15% a un 20%. Al siguiente tramo se le aumente de un 20% a un 25% y al siguiente de un 25% a un 30%. Esto es una propuesta que genera indistintamente de cuál trabajador, siempre y cuando mantenga ese ingreso, puede aportar. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, una persona que en este momento esté ganando, por ejemplo, 5 millones de colones, tendría que pagar 188 mil colones de más con esta propuesta para aportar. Una persona que estuviera ganando en este momento un millón y medio de colones, tendría que aportar 13 mil colones. No es algo que está sacado, ¿verdad?, como que va a afectar significativamente el ingreso de las familias. Y que vaya a ese fondo de solidaridad. Y que vaya a ese fondo de solidaridad. Pero no solamente es pensar en grabar estos salarios. Hay personas que tienen rentabilidades, que tienen inversiones en fondos de inversión, que tienen su dinero en certificados a plazos. Bueno, a esta gente también habría que aumentarle temporalmente el impuesto de renta, de manera que todos paguemos. Incluso hemos planteado, bueno, a algunas empresas les está yendo bien, porque esas empresas también no podrían aportar. No solo pensar en asalariados, que ya de por sí han tenido un fuerte golpe en sus bolsillos con la aprobación de la reforma fiscal, el mayor impuesto al valor agregado, además de que se incorporaron nuevos impuestos de renta. Pero lo que nosotros planteamos en este momento, la política fiscal debe servirnos para hacer redistribución del ingreso. Que las personas que en este momento están teniendo ingresos puedan aportar a este fondo para transferir a esas personas que no tienen y de esta manera sostener el consumo y sostener la vida de estas personas. Porque al final también ocupamos paz social. Si estas personas no tienen el ingreso suficiente o los alimentos para sí mismos y para sus familias, podría convertirse en esto un problema como se ha estado convirtiendo en otros países. Entonces necesitamos un fondo donde podamos colaborar todos. Si tuviéramos, por ejemplo, renta global, sería más fácil, porque de todas las rentas voy a aportar. Pero las rentas solo salariales, no es justo que solo se graben los salarios. Estamos diciendo, sí, aportemos todos, que sea un aporte progresivo, los que más tienen, los que más aporten. Y adicionalmente a esto se han planteado otras propuestas. Ya está el tema de los precios de los combustibles. De hecho, al día de hoy hasta están en precios negativos en el mercado internacional. Y yo creo que esto permitirá generar un fondo adicional para poder atender esta situación. Pero también hay que pensar dos cosas. Nosotros ahorita estamos pensando en satisfacer esas necesidades básicas por tres meses para estas familias. Yo veo muy difícil que sea por tres meses. Hay muchas familias, hay muchos trabajadores, que difícilmente se van a poder reincorporar al mercado laboral en tres meses. Depende de la actividad económica. Por ejemplo, el sector turismo, es mentira que vamos a tener otra vez los turistas en la misma cuantía que teníamos hace unos meses o años. Y nosotros los ticos tampoco vamos a viajar mucho por el miedo. Y bueno, muchos de estos trabajadores van a permanecer desempleados. Y hay que seguir ayudándolo, hay que garantizar los ingresos a esta población. Así es. Entonces, ustedes lo que dicen es que se va a extender y entonces es necesario este fondo que sea equilibrado, el aporte sea equilibrado. Muchísimas gracias, Roxana, por acompañarnos. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos.